La UE y el Reino Unido en busca de un acuerdo para el Brexit. El vicepresidente de la Comisión Europea, Marcos Shevkovic, y el ministro del Gabinete del Reino Unido, Michael Goff, se reunieron para evaluar conjuntamente cómo se está implementando el pacto que define los términos de divorcio británico del bloque europeo. Nos hemos centrado en los derechos de los ciudadanos y creo que progresamos. Estoy seguro de que para finales de año podremos tranquilizar a los ciudadanos del Reino Unido y de la Unión Europea y de que el programa del acuerdo estará listo. Entretanto, Michel Barnier, negociador de la Unión Europea para la relación futura con el Reino Unido, ha confirmado que el club comunitario sigue disponible para intensificar las conversaciones en Londres esta semana. Pretende tener en cuenta todos los temas y basarse en los textos legales. Enfrente, los británicos parecen hacerse derrogar. No hemos llegado tan lejos para dudar ahora cuando estamos tan cerca de reclamar nuestra soberanía. Tenemos que controlar nuestras propias fronteras y nuestros caladeros y establecer nuestras propias leyes. Tenemos que ser libres para prosperar como una nación independiente de libre comercio. Las posturas siguen muy alejadas sobre las garantías para una competencia justa entre empresas británicas y comunitarias, la pesca o la gobernanza del futuro convenio. El tiempo apremia y el acuerdo debe cerrarse en las próximas semanas.